El Módulo Médico de Salud Integral de Apisaco, al igual que las otras unidades, ofrece los servicios de consulta general, farmacia, análisis clínico, optometría y odontología en horarios de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 9 a 15 horas. Las y los trabajadores, jubilados y pensionados de gobierno del Estado refieren que el trato es amable y la atención eficiente. Pues me parece bien el servicio. Los médicos son buenas personas, nos atienden muy bien. ¿Qué estudios le hicieron o pasó usted a consulta? Ah, sí, pasé a consulta para el control de la presión. ¿Y le dieron su medicamento? Sí, sí me dieron mi medicamento y además me mandaron a hacer unos estudios. ¿Y estaba escuchando que pronto o mañana se los darán? ¿Se hizo el estudio? Ah, sí, me hice los estudios hoy y mañana me los van a entregar. Bueno, y también vine al dentista, también muy buen servicio. Ahorita es primera ocasión que estoy acudiendo aquí al servicio. Me atendieron muy bien, entonces, pues, digamos, posteriormente tengo otras citas para regresar. Pues ya, conforme se vaya dando la atención, pues ya va uno viendo realmente la calidad, el tipo de servicio que nos da aquí este lugar. Tengo su medicamento, vine con caducidad de mayo 25, mi nombre, mi inyección, ¿se las muestro? Sí, 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 yo confío. Vine a recoger análisis y recibí consulta. ¿Cómo fue el servicio en el laboratorio? Muy bien, sí. ¿La atendieron rápido, sus resultados son pronto? Sí, 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 estuvo bien. Sí. ¿Y con respecto a su medicina? Estuvo completa, estuvo bien. Muy bien, la doctora que me atendió, muy amable y muy accesible. Y las personas de la farmacia son muy accesibles y son muy buenas personas. ¿Le dieron todo el medicamento que recibían? Sí, ahorita sí, de mis papás me dieron todo el medicamento y se portó muy buena gente, espero que así sea siempre. El módulo médico de salud integral de Apisaco se ubica en Avenida Hidalgo, número 607, Colonia Centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.